Hola, ¿qué tal? Yo soy Omar Sánchez, chelista de la orquesta del IPN y espero les agrade mi ejecución de esta música de Johann Sebastian Bach. Voy a tocar el minuto número 1 y 2 de su suite para violonchelo solo número 2 en Re menor. Recuerda que el culturinico es cultura. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.